El menú degustador Para mí también, más que nada, poner 60 ruedas a la oscura, tú solo midiendo cada boca del tío para que cuadre todo perfecto. Es más divertido, estás con amigos, te dan réplicas. Para mí es que no sé, mi profesión realmente es la interpretación como tal y esto la verdad que es más como, bueno mira, qué suerte tengo, una bola extra de algo que es divertido y que realmente te lo puedes también pasar muy bien. Pero bueno, yo... Bueno, ambas son disciplinas de la interpretación y a mí me gusta dominarlas todas. Qué bastardo. No, pero es verdad, ambas cosas me han salido. Sí, a ver, sí, obviamente. Pero ha dicho que qué prefieres. Bueno, es que te digo que mi opinión es lo de menos. Es un bien que da y bueno, pasa nada, Santiago. ¿Y hasta qué punto vale? No, lo de Flo es denunciable. Efectivamente, que es un guión bien hecho, bien cerrado. No, yo intento meterlas, pero me las quitan, el 80% o el 90% me las quitan. Pero si intento todo el rato, si dijera esto, dice, está muy bien, pero que diga lo que pone ahí. No, yo la verdad que más que meter chascarrillos, yo sí que toco alguna cosa de maneras de decir para que salga más natural, porque a veces las traducciones un poco literales son un poco falsonas. Entonces, ahí sí intento meter un poco más de mano para que parezca más natural. Sí, sí, no, yo intento meter mucha mano porque las traducciones no siempre son, o sea, afortunadamente entiendo lo que están diciendo, digo, lo leo, como han llegado a la conclusión de que esto que dicen va a ser esta mierda que ha escrito este tío. O, vamos, que está muy bien en general, pero a veces está mal. Digo, se está vendiendo un jardín. Sí, yo soy muy de jardines. No, pero que sí que te fiñes, lo que intento ceñirme es el original. O sea, que si el autor pudiera verlo, dijera, joder, lo han respetado bastante. Lo que pasa es que hay juegos de palabras, por ejemplo, que es absolutamente imposible traducirlo. Sí, y que entonces es mejor la intención que no traducir literalmente. Con referencias allí de americanas, de jugadores de béisbol, allí con así. Y ahí tienes que buscar un poco el símil. Sí, amigos, vayan a ver Hotel Transilvania. Es una película divertida, entretenida, familiar. Vais a pasar chupi, o como se diga en Perú. Perú bomba. Lo vais a pasar en grande. Lo vais a pasar en grande. Pero en Perú la doblarán otras personas. Igualmente que la peli está bien a pesar de quién la doble. Esa es la grandeza de esta peli. Mi nieto, el linaje de Drácula continúa. ¿Seguro que es un vampiro? Mira qué peli. Podría ser humano. No digas sonterías. No digas. 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 Inse. Pesca preiu. Pesca.